El 15 de agosto de 1769, en la isla de Córcega, nació el segundo hijo de Leticia Remolino y Carlo Buonaparte, a quien llamaron Napoleone Buonaparte. Córcega es una isla que está ubicada en el Mediterráneo, entre Francia e Italia, y que en ese momento tenía unos 100.000 habitantes, pero Francia se la acababa de anexar y había quedado como una pequeña colonia francesa. Antes de seguir, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Los padres de Napoleón habían sido patriotas y muchos de aquellos nacionalistas tuvieron que huir a las montañas porque querían seguir luchando contra los franceses. Pero Carlo, que era un hombre pragmático, decidió acomodarse dentro del nuevo régimen. Poco después nació Napoleone, quien fue enseñado durante toda su infancia a odiar a Francia, pues los corzos vivían orgullosos que desde siempre, desde que existía el mundo, habían resistido absolutamente a todos los invasores. Se dice que Napoleón nunca le perdonó a su papá, esa la que consideraba una traición a su patria. Carlo Bonaparte se graduó y ejerció como abogado y se metió en política. Ganó las elecciones a la Asamblea de Córcega y poco a poco se fue ganando la confianza del gobierno francés. Si bien eran aristócratas en Córcega, pero estaban más limpios que una patena. Pero la isla se les había quedado chiquita. Por lo que, tan pronto Carlos, gracias a la política, conoció la abundancia y el esplendor de la corte de Versalles, decidió que allá educaría a sus hijos. Con Luis XVI en Versalles reinaba una extrema opulencia. Tanto que todas las cortes europeas, incluidos los romanos, que eran los zares de Rusia, andaban pendientes de lo que pasaba en Versalles. Y lo único cierto era que allá lo único importante era la ostentación del poder que hacían los borbones, que era la dinastía que gobernaba Francia, pero que había llegado a tal decadencia que estaban arruinando al reino, mientras que los pobres se morían de física hambre. Pero a Carlos lo único que le importaba era conseguir oportunidades para sus hijos. Y a Napoleón le consiguió una beca para que se educara en Francia. Tenía nueve añitos el niño cuando desembarcó en Francia. Era bajitico de estatura. Y si bien hablaba francés, lo hacía con un marcado acento corso. ¿Y qué pasó? Pues que sus compañeros eran hijos de franceses ricos y se burlaban de él. Lo matonearon hasta decir no más. Pero el niño corso era tan, pero tan rencoroso, que terminó odiando cada vez más a Francia y juró vengarse de todas aquellas humillaciones. Pero esos pelados ni se imaginaban el tamaño del monstruo que estaban creando. El pobre pelado duró cinco años solito en el colegio y sin vacaciones, sin ver a su familia, por lo que se aisló hasta convertirse en una persona muy callada y muy reservada. Seguramente esto contribuyó a endurecer aún más el carácter de Napoleón. Pero cuando a los 15 años, y es justo decir que gracias a los acertados manejos de su papá, Napoleón fue admitido en la Real Academia Militar de París al lado de los hijos de la aristocracia francesa, terminó olvidando todas esas ofensas para dedicarse a lo que era su pasión, la milicia. Pero la academia resultó ser una escuela para convertir a los militares en caballeros. Y eso no era a lo que Napoleón aspiraba. Él quería aprender a combatir, a hacer la guerra, a ganar y así hacerse con el poder. A los 16 años ya tenía palas de subteniente y comenzó de verdad su instrucción militar dentro de la mejor unidad de artillería del ejército francés. Se convirtió en un experto cargando y descargando bayonetas, cañones, con tal maestría que era considerado un oficial muy, pero muy eficiente. Napoleón tenía además unas grandes inquietudes intelectuales. Fue muy aplicado en el estudio de la historia. Le interesaban muchísimo las biografías de los grandes militares. Claro, aspiraba a convertirse en uno. Y se enfocó también en el estudio de las leyes. Y disfrutaba mucho aprendiendo sobre ciencia. Le interesó particularmente el estudio sobre los filósofos del siglo de las luces, muy de acuerdo con los principios de libertad e igualdad a los que se comprometió a fondo con la necesidad de acabar con los privilegios de algunos en la sociedad francesa. Él era consciente de que viniendo de la nobleza secundaria y para remate de una pequeña colonia francesa, nunca dejaría de ser un segundón a quien le sería imposible cumplir con todos sus sueños. Y mucho menos con materializar aquellas enseñanzas para ese entorno, aún eso era muy utópico entonces. Sabía que las mejores posiciones de Francia estaban reservadas exclusivamente para los nobles. Y como él no era uno de ellos, pero que quería ser famoso a toda costa, se le dio hasta incursionar como escritor y escribió una historia sobre su córcega natal. Pero eso tampoco le gustaba porque el hombre lo que quería era actividad, acción. Era terriblemente hiperactivo. Él sabía que tenía capacidad para acometer grandes empresas, pero eso era un imposible para él dentro del antiguo régimen. Imagínense ustedes a un pelado que no tenía ni siquiera 20 años en su situación y con aquellos delirios de grandeza, los que debió tener desde que era un bebé en la cuna, pues se sentía frustrado, zafado, como dicen por ahí, como el bolsillo de la guayabera por fuera. Hasta que un pueblo descontento por el hambre y la opresión, instigado por los rumores sobre la opulencia con que se vivía en el Palacio de Versalles, mientras sus hijos morían de hambre, llegó a su límite. Y fue así como salieron aquellas muchedumbres enardecidas el 14 de julio de 1789 y se tomaron la bastilla, en parte buscando armas para enfrentarse a las autoridades y en parte porque esa cárcel simbolizaba la imagen del despotismo del gobierno francés. La toma de la bastilla fue el símbolo que marcó el inicio de la Revolución Francesa. La gente se lanzó furiosa a las calles de París, unida bajo los gritos de libertad, igualdad y fraternidad. Mientras que la Asamblea Nacional, que se había instalado un mes antes, comenzó a cuestionar el derecho absoluto del rey, así como que comenzó a quitarle privilegios a los nobles, al clero. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que mandaba un obispo entonces. Y a todos los que estuvieran relacionados con el régimen feudal que estaba vigente. En ese momento, mientras la Revolución comenzaba, Napoleón estaba en el ejército, pero lejos de París. Por principio, el corso desconfiaba de todo aquel desorden, pero sabía que esos cambios eran necesarios y que le convenían para poder satisfacer sus ambiciones. A pesar de que no era un revolucionario, sabía que aquello era lo que le convenía. Pues cuando comenzaron a abolirse los privilegios, él comenzaría a abrirse el espacio que ambicionaba dentro de la sociedad francesa. Además, estaba en el momento justo, porque estaba para cumplir 20 años. Eso es lo que se considera el hombre adecuado, en el sitio preciso, en el justo tiempo. Todo encajó para él. En 1792, Napoleón se fue a París interesado por todo lo que estaba ocurriendo allá. Y le tocó presenciar el final de una monarquía decadente. Hasta que una muchedumbre asaltó en París el Palacio de las Tullerías el 10 de agosto de 1792. Lo que terminó con el derrocamiento de Luis XVI y con la proclamación de la Primera República Francesa al mes siguiente. Napoleón quería ser parte de ese nuevo mundo que surgía, por lo que, por conveniencia, se convirtió en un revolucionario. Se salió del ejército francés y regresó a su Córcega natal, donde habían llegado también los aires republicanos. Y en ese momento los corzos disfrutaban de todos los derechos y de todas las libertades de los nuevos ciudadanos franceses. Convertido en un oficial de la Guardia Nacional de Córcega, se lanzó a la política en su tierra natal. En ese momento, Pascual Paoli gobernaba la isla. Napoleón lo había admirado desde niño, porque era un patriota que luchaba por la causa corsa y se le unió. Pero Paoli no le dio juego. Le pareció que ese pelado era demasiado ambicioso. Y estaba en lo cierto. Era demasiado favorable, además, a la causa francesa. Era lo que consideraban un afrancesado, por lo que comenzó a tratarlo despectivamente. No lo quería cerca de él. Además, Paoli creía que Córcega debía ser una nación aparte. Y en ese momento, Napoleón estaba convencido de que Córcega debía ser parte de la nueva república francesa. Al igual que dentro de una manada de perros, no pueden existir dos machos alfas, Napoleón terminó enfrentándose a Paoli. Pero este fue más fuerte y lo derrotó. Pero como en esa época las cosas eran a la brava, Paoli estaba decidido a acabar con el joven Napoleón y con toda su familia, porque había que cortar el problema de Tajo, por lo que hizo que la Asamblea Corsa los declarara a todos, a toda la familia como traidores y enemigos. Y todos tuvieron que huir. Ningún Bonaparte podía quedarse a vivir en la isla. A pesar de que siempre denigró de su papá por haberse entregado a los franceses, en ese momento comenzó a entender que no se podía tomar partido en una situación política. Era mejor esperar cómodamente y sumarse al lado ganador. Por lo que regresó a Francia con su mamá y con toda la familia. Regresó en 1793. En ese momento tenía 24 años. Se sentía frustrado de no haber podido satisfacer su ambición. Pero esa nueva lucha lo endureció aún más. Y ahora quería controlar a Francia completita. Luis XVI había sido ejecutado en la guillotina. A finales de aquel año también ejecutaron a María Antonieta, así como a los partidarios, a todos los partidarios de la monarquía que pudieron encontrar. Francia era gobernada por Robespierre, un político en exceso moralista, y se suspendió la vigencia de la constitución, supuestamente y que para salvar a la república. Comenzó lo que se conoce como el régimen del terror. Y en ese mismo momento, Austria, España, Prusia y Gran Bretaña, todas luchaban en contra de Francia. Todas las monarquías europeas estaban en pánico. No iban a permitir que ese mal ejemplo se extendiera como una plaga dentro de sus territorios. Bonaparte volvió a ser admitido en el ejército, esta vez con el grado de capitán de artillería. Y fue destinado a Tolón, un puerto en el Mediterráneo de mayoría monárquicos. ¿Y saben lo que habían hecho? Que se habían revelado en contra de la república y habían entregado la ciudad al imperio británico. Y como sabía que él tenía que aprovechar esta nueva oportunidad, analizó muy bien la situación y propuso una estrategia para recuperar al puerto. La idea era apoderarse de las alturas que dominaban el puerto y la bahía, especialmente de una fortaleza que estaba ubicada muy estratégicamente en lo alto. E instalar allí la artillería para bombardear tanto a la flota británica como a los realistas y obligarlos a abandonar la plaza. Fue tan convincente en su propuesta que le dieron el mando de la operación de artillería durante el asedio. Siguiendo su plan, las fuerzas republicanas capturaron las posiciones estratégicas, instalaron la artillería en las alturas y ¡ratatatata! Comenzó un incesante bombardeo que solo paró cuando los británicos y los realistas tuvieron que salir de la ciudad en diciembre de 1793 y Tolón volvió a ser controlada por los republicanos. Sus superiores quedaron tan, pero tan impresionados que ascendieron al muchachito brigadier general cuando tenía tan solo 24 años. A los tres meses después, fue allí en Tolón donde comenzó el vertiginoso ascenso de Napoleón hacia el poder. Pero Francia seguía en una guerra contra casi todas las potencias europeas por lo que con el fin de ascender aún más escribió un documento político apoyando a Robespierre inspirado en la antigua dictadura romana. Señalaba como a veces era necesario suspender las libertades individuales que brindaba la república precisamente para protegerla. ¿Qué tal esa? Bien lambón que era Napoleón cuando quería conseguir algo. Pero esa lambonería le salió muy mal porque imagínense ustedes que el reinado no le duró mucho Robespierre cayó en el verano siguiente y Napoleón volvió a caer esta vez con él. Regresó a París decidido a volver a alcanzar la cúspide. Se dio cuenta de que los ricos vivían de nuevo en la opulencia como si nada hubiese pasado en Francia y observó además que las mujeres manejaban un gran poder tras bambalinas pero ninguna le iba a parar bolas a un pobre general que no tenía ni siquiera mando de tropa. Los militares ambicionaban el mando porque era lo único que les permitía hacerse ricos y ascender al poder. No tenía dinero ni para comprarse un uniforme de buena calidad y encima de todo era tan flaco y enjuto que ni siquiera le lucía el uniforme pobre que llevaba. Cuando creía haber perdido todas las esperanzas de pronto el 5 de octubre de 1795 hubo una nueva muchedumbre que inundó las calles de París ante el desorden reinante pidiendo la restauración de la monarquía. Y como por casualidad en París no había ninguno de los generales que eran considerados buenos dentro del ejército de inmediato se le prendió el bombillo al hombre. Esta era su nueva oportunidad y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para volver a acceder al poder. En ese momento propuso una estrategia que fue nada menos que sacar la artillería pesada, los cañones a las propias calles de París para acabar de una vez con la revuelta. El ejército republicano francés nunca antes imaginó que algún día dispararía contra sus propios ciudadanos y con unos cuantos cañonazos y varios cientos de muertos oíganlo bien, cientos de muertos fue así como devolvió la tranquilidad a la ciudad y de paso restauró su carrera militar. Napoleón estaba feliz de haber logrado su propósito especialmente a las tres semanas cuando fue nombrado comandante del ejército del interior cuando tenía solo 26 años. Se dice que el hombre no era mujeriego pero se enamoró locamente de Josefina que era una aristócrata criolla de la colonia francesa de Martinica que era seis años mayor que él y como si esto fuera poco tenía dos hijos ya grandecitos estaba endeudada pero era tan ambiciosa como él también igualito que él estaba dispuesta a hacer lo que fuera para alcanzar sus objetivos. Josefina era la amante de Barras que era uno de los miembros del directorio que gobernaba en ese momento a Francia. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre la niñez, la juventud y el inicio de la carrera militar y política de Napoleón Bonaparte. Queremos conocer tu opinión sobre la forma como Napoleón inició su carrera militar y política abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos uno sobre la campaña de Napoleón en Italia y otro sobre Bonaparte pero en Egipto. Por cierto, son los dos videos que siguen cronológicamente a este que acabamos de ver hoy. Ah, y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto. Gracias.